Me gustaría que abrieran sus Biblias en Hechos, el capítulo 1. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos, capítulo 1. Vamos a ver qué sucedió en aquella ocasión. Veamos el versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vayamos al versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, aproximadamente un kilómetro. Versículo 13. Y entrados, subieron al aposento donde moraban, obviamente los discípulos. Versículo 14. Entonces todos estos, o sea, todos los discípulos, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vamos ahora al capítulo 2. Versículo 1. Versículo 14. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Qué impresionante debe haber sido ese momento. Dice el libro Evangelismo, en la página 506. Después de la ascensión de Cristo, los discípulos que se reunieron en un lugar para suplicar humildemente a Dios, y después escudriñar el corazón y de realizar el examen personal durante 10 días, quedó preparado el camino para que el Espíritu Santo entrara en los templos del alma limpios y consagrados. Cada corazón quedó lleno con el Espíritu, como si Dios quisiera mostrar a su pueblo que era su prerrogativa, prerrogativa, bendecirlos con la más escogida de las bendiciones celestiales. La espada del Espíritu refulgió a diestra y siniestra. Dotada de un nuevo poder, penetró hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. La idolatría que había estado mezclada con el culto del pueblo fue desterrada. Se añadió nuevo territorio al reino de Dios. Lugares que habían sido improductivos y que habían estado desolados, hicieron oír sus alabanzas a Él. ¡Qué momento tan importante! Y queremos invitarlos a todos ustedes y que ustedes inviten a otras personas para que vengan todas las noches hasta el próximo sábado, entre semana a las siete de la noche aquí en este lugar, para reunirnos, para orar juntos por nosotros y por los demás. Miren qué interesante. El tema de hoy se titula Victoria a través del Espíritu Santo. Mañana el bautismo del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, orando en el Espíritu Santo, sumisión al Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo y permaneciendo en el Espíritu Santo. Esa es la temática que nos va a ocupar todos estos días hasta el próximo fin de semana. Bueno, pues, el tema de hoy es Victoria a través del Espíritu Santo. El texto central de esta breve reflexión es Gálatas, capítulo 5. Quisiera que lo busquen. Vamos a buscar todos. Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Y de ese capítulo vamos a leer el versículo 16. Es un versículo breve. Miren como dice, Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esa es la idea central de toda esta reunión, de todo este culto. Es el propósito que buscamos. Andar en el Espíritu, ¿Cómo? El Espíritu es una persona. ¿Cómo podemos andar en una persona? La segunda parte dice, no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Dónde están esos deseos? ¿Cuáles son? Quizás algunas versiones bíblicas puedan ayudarnos un poquito a entender este breve versículo. Miren lo que dice la nueva versión internacional. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Biblia de las Américas. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Biblia de Jerusalén. Por mi parte os digo, si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne. Y tengo más, pero solamente voy a dar una versión más. la nueva traducción viviente dice, miren cómo lo dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Es un versículo que parece que tiene dos partes, andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. ¿Será que si andamos en el Espíritu no satisfaremos los deseos de la carne? Vamos a hacerlo de otra manera. Si no andamos en el Espíritu, ¿satisfaremos los deseos de la carne? No sé cómo les haya ido a ustedes en la vida, hermanos, pero qué difícil es, prácticamente imposible no satisfacer los deseos de la carne en ausencia del Espíritu Santo en la vida. No podemos. Nuestra naturaleza es pecaminosa y si no tenemos el auxilio, si no le pedimos a Dios que viva en nosotros y que nos ayude, vamos a ser arrastrados por los deseos de la carne. Así que podríamos decir únicamente con la ayuda del Espíritu Santo en cada momento de nuestra vida es que podremos abstenernos de la satisfacción de los deseos de la carne. Para ser llenos del Espíritu, ¿será que hay algo que debemos hacer o que podemos hacer? Pues, ¿qué hicieron los discípulos? Ellos fueron llenos. ¿Qué hicieron? Pues, el capítulo uno de Hechos en el versículo catorce dice todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Y en el capítulo dos, versículo uno que ya leímos dice cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. La unidad, la oración, la intercesión. ¿Qué dice el Espíritu de la profecía sobre lo que ellos hicieron para recibir el don del Espíritu Santo? Vean lo que dice Joia de los Testimonios tomo tres páginas doscientos seis. En obediencia a la palabra de su maestro los discípulos se congregaron en Jerusalén para guardar el cumplimiento de la promesa de Dios. Allí pasaron diez días que dedicaron a escudriñar profundamente su corazón, desecharon todas las divergencias y unánimes se acercaron unos a otros en compañerismo cristiano. Testimonios para los ministros páginas ciento setenta vean otro otro párrafo dice especialmente deben orar los hombres porque el Señor elija sus instrumentos y bautiza a sus misioneros con el Espíritu Santo. Durante diez días oraron los discípulos antes que viniera la bendición pentecostal. Se necesitó todo ese tiempo para que pudieran comprender lo que significaba ofrecer una oración una oración eficaz para que pudieran acercarse más y más a Dios confesar sus pecados humillar sus corazones delante del Señor contemplar a Jesús por la fe y ser transformados a su imagen. todo eso todo eso tenía que suceder cuando la bendición vino llenó todo el lugar donde estaban reunidos y dotados de poder salieron a hacer una obra eficaz para el Maestro. Así que hay que llegarse a la presencia de Dios y con toda sinceridad pedirle que nos ayude que nos muestre que tenemos que confesar de que tenemos que apartarnos reunirnos para orar en grupo testimonios selectos dice obedientes a la palabra de su Maestro los discípulos se reunieron en Jerusalén para esperar el cumplimiento de la promesa de Dios allí estuvieron diez días en los que hicieron un profundo examen de conciencia y se unieron estrechamente en fraternidad cristiana profundo examen de conciencia cada uno señor dime como soy dime de que me tengo que apartar que debo hacer para que tú puedas vivir en mi vida cada día con Dios el último párrafo dice después de la ascensión de Cristo el Espíritu del Santo no descendió inmediatamente pasaron diez días antes que el Espíritu Santo fuera derramado los discípulos dedicaron ese tiempo a prepararse con mucho fervor a fin de recibir tan precioso don los ricos tesoros del cielo fueron derramados sobre ellos después de escudriñar diligentemente sus corazones y sacrificar todo ídolo estaban ante Dios para humillar sus almas fortalecer su fe confesar sus pecados sus corazones latían al unísono cuando llegó el día de Pentecostés estaban unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como el de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y ahora escuchen la iglesia necesita una experiencia similar aquí mismo en el gran corazón de la obra estamos examinando nuestros corazones y preparándonos para recibir la gracia celestial el Señor está esperando para poder derramarla que 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 declaración tan hermosa lo que sucedió en tiempo de los discípulos puede suceder aquí le repito otra vez el párrafo la última parte la iglesia necesita una experiencia similar aquí mismo en el gran corazón de la obra estamos examinando nuestros corazones y preparándonos para recibir la gracia celestial el Señor está esperando para poder derramarla tenemos que presentarnos delante de Dios confesar nuestros pecados pedir perdón desechar todo ídolo todo aquello que al que le damos más valor que a Dios es un ídolo debemos desecharlo hermanos ¿cuál es nuestro ideal? ¿cómo quisiéramos vernos? hay un párrafo que describe de manera muy hermosa a Jesús está en el seado todas las gentes página 98 miren lo que se describe de Jesús no había en él nada que respondiera a los sofismas de Satanás él no consintió en pecar ni siquiera por un pensamiento cedió a la tentación ese es nuestro ideal sigue diciendo así también podemos hacer nosotros la humanidad de Cristo estaba estaba unida con la divinidad fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él y él vino para hacernos participantes de la naturaleza divina entre otras cosas vino a eso mientras estemos unidos con él por la fe el pecado no tendrá dominio sobre nosotros que bonita declaración mientras estemos unidos con él por la fe el pecado no tendrá dominio sobre nosotros Dios extiende su mano para alcanzar la mano de nuestra fe y dirigirla a asirse de la divinidad de Cristo a fin de que nuestro carácter pueda alcanzar la perfección hermanos hay muchas promesas en la Biblia muchas y bueno podemos encontrar promesas por el Espíritu Santo donde se nos promete el Espíritu Santo podemos encontrar promesas en donde Dios se compromete a responder a nuestras oraciones podemos encontrar promesas donde se pide la dirección de Dios promesas donde se garantiza el cambio de nuestro corazón promesas para el perdón promesas para una victoria total sobre el pecado hay promesas de sanidad promesas para fortalecer nuestra vida de modo que podamos cumplir la voluntad de Dios y promesas que nos habilitarán nos habilitarán para ser testigos de Dios en otros lugares y a otras personas que nos